...citarles un minuto de silencio por la sensible partida de una de nuestras lichas más fieles, la señora Iris Patricia Rojo, más conocida como Pati Cuchara. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, ya te quiero más. Yo soy un buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo, talentaremos el corazón de esta lichada que te quiere el campeón. ¡Al deporte Calera, los caballeros fantasíes le van a venir, en la buena y en la mala! ¡Aplausos! ¡Calera, la, 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 Julio Calera! ¡Calera, Calera! ¡Calera, Calera! ¡Calera, Calera! ¡Calera, Calera, Calera! ¡Calera, Calera, Calera! ¡Uuuh! ¡Yo no pierdo la ilusión! ¡Cuándo te veo, perdé! ¡Uuh! ¡Ohhh! ¡Jesu Madre! ¡Jesu Madre! ¡Gracias! ¡Gracias!